Muy buenas noches a todos, les habla John George para el canal del crítico de terror y en esta oportunidad les voy a traer el top 10 de películas de terror de los años 90. Primero de todo, en esta placa les voy a mostrar algunas de las películas que se quedaron en la puerta de este top, que algunas son muy buenas pero o por pertenecer a franquicias más ligadas a los años 80 o pertenecer a géneros que no tienen que ver tanto con el terror, sino más que nada thrillers y policiales no tuvieron su lugar en el top final, sin embargo son excelentes películas, algunas técnicamente mejores de las que van a ver en el top, pero como les dije anteriormente, por algunos motivos como por ejemplo el género, decidí no ponerlos al menos en mi top personal. Así que bueno, hecha estas pequeñas menciones, vamos por el número 10 y esta es Scream. Wes Craven en los años 90 se encargó de revitalizar y modernizar el subgénero de terror adolescente con esta franquicia que realmente digamos que tiene primero el mérito de ser una franquicia muy pareja. Si bien algunas películas son mejores que otras, realmente la franquicia, la saga de películas de Scream ha sido muy pareja y además obviamente nos entregó un personaje, un símbolo muy importante como es el de Ghostface. Así que por todo esto, obviamente Scream no podía quedarse afuera de este top. Pasamos al número 9 y en este caso una historia basada en un cuento de Stephen King, en mi opinión la mejor adaptación al menos de los años 90 y es Misery con Kathy Bates y James Caan. Obviamente no necesitamos hablar de lo buena que es la película, un Oscar para Kathy Bates y una historia muy interesante acerca de la obsesión de un fan. Tenemos además un típico elemento de historias de Stephen King que es obviamente el escritor, en este caso el escritor de novelas de Misery interpretado por James Caan. Así que obviamente esta película bastante terrorífica se queda en el puesto número 9. En el puesto número 8 vamos a encontrar a Bruce Willis protagonizando una película de terror. Obviamente esta película es Sexto Sentido, uno de los clásicos contemporáneos y un clásico de la década del 90. Con todo un giro, con muchos momentos terroríficos, con mucho misterio y con toda una revelación como les acabo de decir anteriormente. Sexto Sentido es un clásico de los últimos años, no podía faltar en este top. El actor que lo hace está retirado, decidió alejarse de la actuación, no así Bruce Willis. Que no es una cara muy digamos frecuente en películas de terror pero que aquí aparece y lo hace muy bien. Así que el número 8 es bastante merecido, en mi opinión, siempre en mi opinión y es para Sexto Sentido. En el puesto número 7 vamos a encontrar en lo que yo creo al menos es la mejor adaptación y más fiel de la historia de Brian Stoker de Drácula. Es Drácula dirigido por Francis Ford Coppola del año 1992. Es en mi opinión la historia más fiel hasta ahora. No por nada esta película se titula Brian Stoker Drácula. Y es la primera adaptación en hacernos mostrar al Drácula viejo de las uñas largas que encuentra justamente Harker al llegar al castillo. Las anteriores habían sido con el nombre de Nosferatu y el conde era el conde Orlok. Esta es la primera adaptación de Drácula ya con los derechos en la que vemos este estado de Drácula. Y no vemos siempre al Drácula, el Drácula de traje con el pelo, con el cabello hacia atrás, sino que justamente vemos a este Drácula. Y además, entre otras cosas, también intentan emular mucho el formato del libro que es, como todos sabemos, una recopilación de datos y de diarios. Esto también lo tratan de emular bastante en la película. Y otro dato muy interesante es cómo en esta película se combinan el príncipe Erblatt histórico, verídico, con el conde Drácula de Stoker. Algunos detractores de esta versión critican un poco el aspecto humano que adquiere Drácula, sobre todo cuando llega a Londres. Cuando el personaje llega a Londres vemos un Drácula mucho más humanizado. Y también el aspecto amoroso. Recordemos que en esta versión, Mina Murray es la reencarnación de la princesa Elisabetta. La princesa que pierde el príncipe Erblatt durante una pantalla contra los turcos. Este elemento un poco amoroso hace que a algunos fans no les guste tanto esta película. Sin embargo, lo vuelvo a decir, en mi opinión es la mejor adaptación de Drácula y no podía quedarse fuera de este top. Y vamos al puesto número 6. En este caso, The Guardian. El director de El Exorcista nos trae este thriller, esta película de terror acerca de una niñera que acostumbraba a sacrificar niños. Con muy buenas escenas, muy gráficas, muy terroríficas algunas, The Guardian se queda, en mi opinión, merecidamente con el puesto número 6. Llegando ya a la mitad de este top, en el puesto número 5, The Guardian nos trae La Escalera de Jacob. Esta película de terror psicológica con elementos del body horror es una excelente película realmente. Yo siempre digo que es una década que mucho no me gusta, la de los 90 en cuanto al terror. Sin embargo, esta película es una de las excepciones. Realmente una película muy interesante que nos muestra el horror de la guerra y otros tipos de horrores también. Bien, con elementos al estilo Cronenberg, realmente La Escalera de Jacob no podía, obviamente, estar fuera de este top. Así que queda en el puesto número 5. Y ya en el puesto número 4 tenemos a Event Horizon. Esta película no fue valorada en su momento, no le fue bien con la taquilla. Sin embargo, a mí me encantó, nos presenta una historia de terror en el espacio. Es una película de terror y ciencia ficción acerca de una nave que tenía una particularidad. Esta nave contenía en su interior un portal que era capaz de abrir huecos de gusanos y hacer que esta nave saltara de diferentes puntos lejanos de la galaxia a otros. A diferencia de Viejas a las Estrellas, llegar hasta donde ningún otro llegó antes va a tener consecuencias algo horrorosas. Si no vieron esta película, les recomiendo que la vean. Supongo que la vieron, pero si no la vieron todavía, véanla, no se van a decepcionar. Es una excelente película de terror y ciencia ficción. Y ya ingresando en el podio, en el puesto número 3, tenemos a El Aro, la versión original, la versión japonesa. Esta película iba a gestar lo que años más tarde iba a ser la moda en lo que respecta a terror oriental en Estados Unidos, en Hollywood, a través de remakes e incluso también a través de sus versiones originales. El terror japonés durante los primeros años del siglo XXI estuvo muy de moda y me parece que en ese sentido El Aro, que es esta versión de los años 90, fue la que de alguna forma fue gestando toda esa movida. En el puesto número 2, tenemos a Candyman. Bernard Rose materializa de una forma espectacular el cuarto corto de Clive Baker, a tal punto de convertirlo en un icono, de convertir a Candyman en uno de los iconos terroríficos de Hollywood y uno de los más importantes, por no decir el más importante, surgido en esta década. Esta primera entrega, protagonizada por Pichín Almanza y Tony Todd, iba a dar origen a una trilogía y a una remake todavía no estrenada. Por lo tanto, obviamente no podíamos dejar afuera a Candyman y ocupa, en forma muy merecida, en mi opinión, el puesto número 2. Y finalmente llegamos a la cima, al puesto número 1. Y este lugar privilegiado, en mi opinión, lo ocupa nada más y nada menos que el proyecto de las brujas de Blair. Esta película se encargó de tomar un subgénero preexistente y llevarlo a otro nivel, produciendo así una fuente de inspiración para muchas otras películas y muchas otras franquicias de películas from footage que realmente se inspiraron en esta primera película. Lo vuelvo a decir, esta película no creó el género, pero sí lo dio a conocer y de una forma muy exitosa, ya desde el inicio, la campaña publicitaria que tuvo esta película, el terror que genera la forma de filmar, incluso esto de asustar con lo que no se ve y ni hablar de la ganancia que obtuvo, hace que esta película realmente, en mi opinión, sea la más importante de la década y la más importante del género from footage. Por lo tanto, el proyecto de las brujas de Blair es la película, en mi opinión, siempre lo aclaro, en mi opinión, más terrorífica de los años 90. Así que bueno, esto fue todo. Les habló John George. Si tienen alguna duda, si no están de acuerdo con algún título o falta, o les parece que está muy abajo o muy arriba en el ranking, no hay problema. Eso me lo pueden comentar en alguno de los lives. Con muchos gustos yo les voy a dar mi opinión de por qué elegí esa posición o no elegí esa posición o no está esa película. Como les vuelvo a repetir, esto es obviamente opinativo, son los gustos de cada uno y estos fueron mis gustos sobre una década que, en mi opinión, no fue de las mejores del cine de terror, pero que encontramos algunas que otras joyitas. Así que bueno, esto fue todo. Les habló John George. No olviden suscribirse al canal, darle click a la campanita de notificación, estar atentos a los lives, a las reviews del crítico, a las reviews de Alex y recuerden que el terror no es solo un género de cine, es también un estilo de vida. Chau.